Y si quieres comer igual, no lo te las voy a llamar Y si quieres comer igual, no lo te las voy a llamar Y en el baño de arena, se salen a calentar Y en el baño de arena, se salen a calentar Oye, 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 que en Guanaba mea, y mire como se me negra Oye, 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 que en Guanaba mea, y mire como abre la boca ¡Ahora con disamora! ¡Como lo van a chingar! ¡Me lo van a hacer, brazo! Y si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de reiki no se sabe a calentar Oye oye que guantea y miren como se pelea Oye oye que guantea y miren como abre la boca Oye oye que se sube el palo y miren que ya se subió Oye oye que nunca se cuela y miren que ya se subió Y a ver yo quiero ver cuantas y cuantas voy a agarrar con esta noche Oye oye que se subió Que se subió el palo de Bogot Pachino Eso fue ahora mi ingeniero Oye que pascapármelo Allá en el centro de la pista Seguimos dice Abriéndose 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 El久imo不過 Andreira Fernández ¿A la Góndquez de pubes! A la Gónd��를 thence 1 2 3 Oye oye que guantea y miren como se penea Oye oye que guantea tan loca y miren como abre la boca Oye oye que jo'y que se sube el palo y miren que ya se subió Oye oye que busque su cueva y miren que ya se subió Oye oye que guantea y miren como se pelea Que yo que manda loca y me dejo pobreza boca A representar a Mauricio, todavía tenemos 8 bailantes todos A ver si es cierto 1, 2, 1, 2, 3 Eso es una bulla, una bulla para el morrido Eso Que hasta se cayó los lentes A ver si es Felipe Agárrense de la tóxica No se vayan a ver la prueba No pasa César, no pasa César Pero bien que sea un fan o un buen fan Y ahora que comenzó a dar este Ahora César, ya no es César A ver que tenemos Vámonos, hay que aprovechar que tenemos 2 minutos ¿Qué pasa dentro de la pinta? No tiene igual al hijo Orale, 2, 3 Vamos a comenzar a ver como César Una bulla para que sea Felipe César pues Igual que soy yo, Gabito Chicos Una bulla para que sea Felipe César 1, 2, 3 Un minuto Y se acaba la transmisión de vivo por ahí Con Juan Maxima Productions A ver como te conocen Alviéntase, alviéntase 1, 2, 1, 2, 3 Oye, oye, oye que pan está en feo Y miren como se subió Oye, oye que pan está en feo y miren como se juega Y miren como da la boca Oye, oye que se sube el palo Y miren que ya se subió Oye, oye que pan está en feo Y miren como se flue y miren que ya se subió Y yo quiero presentarles esta bonita noche El más chingón, más respetado de todos los ángeles, el señor José Guzmán Que más se centra en la pista ¡Ole, ole, ole! Agárense la pista y bajamos para adentro El señor López, el señor López ¡Avamos! Matillo Jaime, no se levanta ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Chile Twin! ¡Y oye, 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 que guarda tan fea, y me diga que ya se soñó! ¡Oye, oye, oye, que guarda la boca, y me diga que apagó la boca! ¡Oye, oye, oye, que se suena el palo, y me diga que ya se soñó! ¡Oye, oye, oye, que mostré su cueva, y me diga que ya se soñó! ¡Vamos con el castro! ¡Oye, oye, 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 que guarda la boca, y me diga que ya se soñó! ¡Oye, oye, 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 que guarda la boca, y me diga que apagó la boca, y me diga que ya se soñó! ¡Oye, oye, oye, que guarda la boca, y me diga que ya se soñó! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Dentro, adentro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!